Se calcula la distancia media de cierto cometa al Sol en comparación con la de la Tierra teniendo en cuenta que su periodo es de 50 años El periodo de la Tierra es un año, es el tiempo que tardan de una vuelta al Sol y el periodo del cometa es de 50 años Ahora, la distancia de la Tierra la puedo suponer que me la dan y me piden la distancia del cometa al Sol Pues la distancia de la Tierra al Sol la tengo Entonces yo sé que ¿Qué es lo que yo sé? La fórmula de Kepler ¿Cómo es la fórmula de Kepler? T de la Tierra al cuadrado partido radio de la Tierra al cubo es igual a T periodo del cometa al cuadrado partido radio del cometa al cubo ¿Qué sello de aquí? Que el periodo de la Tierra es 1 El radio de la Tierra no lo sé, pero como si lo supiera Me piden el periodo del cometa lo tengo 50 al cuadrado Y el radio del cometa no lo tengo, que es lo que me piden Entonces esto pasa aquí multiplicando Por 1 quedaría lo mismo Y esto sería 50 al cuadrado por RT al cubo ¿Vale? Y ahora hago la raíz cúbica y me queda Que el radio del cometa es Raíz cúbica de 50 al cuadrado Por raíz cúbica De radio lateral Q O sea que el radio del cometa es Raíz cúbica de 50 al cuadrado S Es el radio de la Tierra Vamos a ver cuánto es No, no, dice que en función del radio de la Tierra Sin saber radio de la Tierra Yo voy a calcular cuántas veces es mayor que el radio de la Tierra Entonces, el radio del cometa es 13,57 veces radio de la Tierra Me lo piden en función de radio de la Tierra ¿Vale? ¿Alguno más? No, ¿no?